Hola que tal, bienvenidos a Dirty TV, así es, llevo 72 horas con esta gran actualización de Xiaomi nueva, por cierto si no viste su vida del canal, checa lo está antes de este, unos días antes, el launcher así es, el lanzador digamos, la parte principal del sistema lo actualicé descargando la APK de los amigos de Xiaomi y pues este launcher me ha gustado bastante, es un programa que pues interactuas diario con él y el hecho es que ha funcionado perfectamente, como puedes ver no se le agregan las animaciones, solían tener un poquito de lag a la hora de abrir algunas aplicaciones y cerrarlas, pero pues salgo por esa vez en video que se los mostré, ya no me ha vuelto a salir, no sé si sea cuestión de que el dispositivo se vaya adaptando a las aplicaciones o tal vez porque apague y prende el dispositivo en la noche, eso ha de haber ayudado, la realidad es que el launcher ha estado excelente en estos 3 días, en cuanto al consumo de batería que es lo que les quería mostrar ahorita en los ajustes pero se me olvidó, vamos a salirnos y vamos a buscar batería, pues ha estado bastante bien, no he sentido que la batería haya sido afectada por pues este nuevo launcher, todo lo contrario, siento que la batería ha estado perfecta, como puedes ver está hasta abajo, siempre había estado aquí, jamás ha sido de esos programas pesados para Xiaomi, de hecho en MIUI 12.5 ha sido un poquito más, pero ahora como puedes ver para nada, no ha consumido prácticamente nada de batería del sistema porque en realidad se siente bien este launcher, lo cierto es que no noto que le falte nada, verás, yo sentí que le faltaban a lo mejor pues animaciones, cosas de ese estilo, pero siento que está todo como debería de estar, lo siento perfectamente bien y el extra de los colores, pues déjame decirte que ya que te acostumbras a usarlos, si están excelentes, por obviedad el color que más utilizo es este de aquí, el color rojo, también uso bastante el color azul porque en los iconos de color azul está justo el editor de videos que utilizo, en el color rojo pues justo está el editor de miniaturas y YouTube Studio, todo eso, entonces está muy, muy padre que tengas esta accesibilidad verde, pues entras directamente a WhatsApp, Spotify, está muy, muy bien logrado esta idea, me encantaría ver que mi UI 15 implementara más cosas referentes a esto, no sé, incluso en los ajustes me imagino que habría maneras de implementar esto, obviamente ahorita pues es un poquito difícil porque está todo revuelto, pero imagínate que todo lo de conexiones sea azul, todo lo de almacenamiento sea verde, todo lo de yo que sé, referente a ajustes del sistema sean naranjas, ese tipo de cosas creo que se pueden implementar muy bien y aquí definitivamente se podría hacer este mismo sistema de colores, que por cierto la animación me ha gustado muchísimo, se puede desactivar, si lo deseas, pero pues yo la tengo activada porque vamos, le da mucha vista, si sostienes el toque sobre el launcher puedes entrar directamente a ver los widgets, que aquí no hay nada nuevo, los widgets en realidad nuevos llegaron desde Android 12, entonces aquí si no hay mucho que mostrarles, lo que si cambió es aquí en los ajustes, aquí es donde podemos ver directamente el área de cajón de aplicaciones con lo de el color, nos vamos hacia acá abajo y no, pues no, pero por aquí estaba, por aquí estaba, vamos a salirnos, nos salimos aquí, aquí está, en el cajón de aplicaciones directamente y aquí podemos ver en esto de aquí, agrupar iconos por color, aquí los puedes agrupar y estas animaciones es justo lo que te mencionaba, si lo desactivas, pues ya no hay animaciones, simplemente entras así de la nada, pues esos colores, a mí no me agrada, te vienes a los ajustes de nuevo y las activamos, creo que está bastante bien, fondos, pues obviamente tú puedes escoger qué tipo de fondo quieres y la opacidad, por ejemplo, si quieres que tenga 0% de opacidad, pues el fondo va a quedar justo completamente negro, se ve bastante bien y creo que con los colores ayuda a que destaquen aún más, de nuevo, el launcher se ha comportado perfectamente sin detalles, no me ha quitado batería, no he sentido lag, no he sentido que el equipo le cueste manejarlo o mantenerlo en memoria, ni en cuanto justo a eso la memoria, siempre está rondando los 3 GB de memoria RAM libre, entonces no es que ocupe prácticamente nada, creo que es una de las actualizaciones más acertadas, revisa el Telegram de los amigos de Xiaomi si te interesa la descarga o en todo caso puedes venirte aquí arriba a ajustes, ya que estás en ajustes, te vas a actualizador de aplicaciones del sistema y aquí es donde suelen aparecer esas actualizaciones, aquí es donde te llegaría justo eso, esto de aquí es de la tienda de aplicaciones de Xiaomi, pero aquí es donde te aparecería la actualización del launcher, así que si no te ha llegado a ti, puedes revisar justo eso, ¿no? aquí te avisa de hecho que cosas se han actualizado, así que revisa si tienes disponible justo esta actualización para instalarla, 100% recomendada, de mi parte no he tenido ningún, ningún detalle, esto por su video, dime, ¿qué opinas del nuevo launcher? si es que ya lo has estado utilizando, te ha ido igual de bien que a mí o has tenido más detalles, suscríbete, dale a like al video si te gustó, si te ayudó este video, compártelo con algún amigo y no olvides darle a la campanita para que YouTube previse cada que tengamos un video nuevo en el canal, tenemos videos nuevos todos los días, yo te voy muy pronto con más videos aquí en DertecTV ¡Gracias!